Bien, y vamos a darle, pues está grabando, pantalla 1, compartir, y con mis estradas, bueno, tengo que confirmar esta lista después con la profe Nora, ok, esto, ignórenlo, ¿verdad? Ocupamos una nueva clase, a ver, séptimo, séptimo, octavo, ok, nuevo documento, tenemos esto, entramos, muy bien, excelente, ok, a ver, entonces, ok, solo, como les digo, cuestiones generales, ¿verdad? Cuando traten de entrar a la plataforma, ok, aquí estamos en séptimo, por alguna razón se reoptaba, ok, miren, les recuerdo una vez más, ¿verdad? Los enlaces siempre van a estar disponibles entre, ¿cómo les digo? Unos cinco minutos antes de que empiece la clase, les había dicho esto, ok, se encuentra en esta parte de arriba, ustedes pueden verificar cuando termine la clase, bueno, ya desde ahorita, porque veo que Karina ya no puede entrar, ¿verdad? Se puede dar, por ejemplo, esconder, y ustedes pueden revisar ahorita con sus celulares, ¿verdad? O los dispositivos desde que estén conectados en Gmail, y pueden corroborar de que ya no les aparece, para los que entraron desde la plataforma, ya desapareció, ¿sí? ¿Sí o no? Ahí mira a Alessandra la consintiendo. Sí, profe, ya no se mira. Ok, pero, ok, como todavía no han entrado todos, lo voy a seguir. Sí, profe, ya desapareció, profe, es una camarita que aparece ahí para entrar a mí. Sí, entonces lo voy a volver a habilitar, ¿verdad? Porque no sé si alguien, alguien más se vaya a incorporar a la clase, estamos bien pocos, somos 15. A ver, sí, 15, ok. Entonces está, qué raro, no sé qué pasa con Karina. Bueno, díganle a Karina que voy a hablar con ella después de que termine la clase, o después de que terminen en las clases, en las de ella, para arreglar ese problema. Ok, entonces ya. Esa es la última, profe. Ya es la última de ustedes. Ah, ok. Bueno, entonces podría hablar con ella después de esta. Probe, me está trabando la pantalla. Se está trabajando. Se me está trabando. Ok, sí, mira en la pantalla, ¿verdad? Ok, ahí está. Vamos aquí. Entonces, ok, empezamos con el libro, ¿verdad? Ok, el libro, página 4, supongo. Entonces busquen el tema. ¿Cuál es el tema? No, de hecho es más. Ok, es la página 7. Busquen la página 7. Ahí les va a aparecer el tema de hoy. El tema de hoy es notificación de cantidad de radio. ¿En la página 7? No, en la 7. 7, página 7. La raíz cuadrada. Ok, raíz cuadrada. Sí. Miren, hay distintos tipos de raíces, ¿verdad? Cuadradas, cúbicas, pero a nosotros solo nos competen las cuadradas. Ok, raíz cuadrada. Profesor. Profesor. Vamos a hacer tema, entonces, hoy. Sí, hoy es tema. Sí, hoy es, ¿qué fecha? 15, ¿verdad? Ok. 15 del 0, 2. Sí. Entonces, observen. ¿Qué es la raíz cuadrada? Para ustedes, ¿qué es la raíz cuadrada? Es un número que multiplicado tres veces por el mismo número da un... Multiplicado dos veces. Es un número que multiplicado consigo mismo debe dar como producto el radicando, ¿sí? Bueno, ya lo leyeron ustedes. Es un número. Profesor, tenemos que escribir el primer párrafo. Sí, número. Lo que voy escribiendo en la pizarra. Número. Qué multiplicado. Esto es importante, ¿ok? Qué multiplicado. ¿Por qué lo vamos a multiplicar? ¿Con el mismo número? Sí. Por el mismo número, por el mismo número. Consigo, ok. Consigo mismo. Consigo mismo. Ay, ¿qué es por qué escribo una Z? Es mismo. Consigo mismo debe dar como producto el radicando. Ok, entonces aquí nos saltamos, ya empezamos a hablar un poco de terminología, ¿ok? Tienen que recordar, debe dar como producto. Entro Alicia. Debe dar como producto. Ok, ¿qué es el producto? El resultado. Ok, sí, muy bien. El resultado como producto. El radicando. El radicando, ¿ok? Ahora. Radicando. Ahora. Aquí ya se va de un solo, ¿verdad? Antes de todo eso y después nos da una pequeña definición más matemática. Nos dice que la raíz cuadrada de A es igual a B. ¿Sí? Imagínense aquí, tenemos esto. Raíz cuadrada de A es igual a C. Y solo C. Solo C. B por B. Ok. Esto de acá verá el resultado de la raíz cuadrada, B multiplicado por sí mismo. B por B. Y algo raro. Ok, sí. B por B es igual a A. Ok. Profe, Alicia, ¿tienes la onda levantada? Sí, Alicia, diga. Este, siempre va a estar cambiando el código para entrar en la clase. Es que, no, hoy lo cambié porque alguien entró antes que a mí. Entonces siempre tienen que estar un poco pendientes. Sí, entonces tienen que estar, por eso les digo, tienen que estar más pendientes de la plataforma, ¿ok? De la plataforma aquí, Alicia, que de lo que se mande a, bueno, sí también tiene que estar pendiente de lo que se mande en los grupos, ¿verdad? Pero igual, tiene que verificar esto. Ok. Alicia, ahí está, ¿verdad? Vamos a pasar esto por acá. Y esto igual. Ok, bien. Si, solo sí. B igual a A. Ok, después nos dicen un poco. Ok, miren, así se pone un poco feo, ¿sí? Entonces vamos a escribir, fíjense bien, vamos a escribir en grande, ¿sí? Vamos a escribir A. Hasta A le vamos a sacar una raíz cuadrada, ¿sí? Y lo vamos a igualar. Hacemos lo mismo que usted, profesor. Sí. Y lo vamos a igualar al B, ¿sí? Entonces, mejor con flechitas y para identificar todo, ¿verdad? Ok. Tenemos que saber quién es A, quién es B. Ok, aquí usualmente no se coloca porque solo vamos a ver raíces cuadradas, ¿sí? Pero igual vamos a identificar este N. O sea, usualmente ahí no se escribe nada. O sea, por lo menos en raíz cuadrada no se escribe nada porque se asume que es un 2. Entonces, fíjense bien, B es la raíz cuadrada, ¿ok? Esta es la raíz cuadrada, ¿sí? No se cree que puede volver a explicar, es que se me trabó el teléfono. Sí, Bridget. Ok. Les repito, ¿ok? Nos dice que la raíz cuadrada es un número que multiplicado consigo mismo, o sea, en este caso la raíz cuadrada es B, el resultado, ¿ok? La raíz cuadrada es un número que multiplicado consigo mismo, o sea, que él, o sea, este B multiplicado por B, o sea, B por B es igual a el radicando. Entonces, ¿quién es el radicando? Este de acá, el número que está dentro de la raíz. Lo vamos a conocer como radicando, ¿ok? Vamos a poner por acá. Radicando. ¿Sí? O sea, ¿eso significa que a la vez el resultado es el radicando? No, ok. El B es el resultado de sacarle la raíz cuadrada. O sea, esto es una operación, ¿ok? Dejemos en claro algo, ¿ok? La raíz cuadrada es una operación como la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿sí? ¿Se acuerdan que el año pasado nosotros mirábamos lo que era el... ¿Cómo querés hacer este triangulito? Déjenme ver. Voy a colocar un triángulo por acá. Figuras, formas, este de acá, ¿ok? ¿Se acuerdan que el año pasado veníamos nosotros y hacíamos un pequeño triángulo? Ok. Vamos a dejarlo aquí a un ladito, ¿sí? ¿Y cómo lo dividíamos? A ver. Hacíamos varias divisiones. Las operaciones que se hacen. Sí, las diferentes operaciones, ¿verdad? Que nosotros siempre les dije, ok, en el piso de abajo, ¿verdad? En la base. Lo último que siempre resolvemos es sumas y restas. Arriba tenemos multiplicaciones, divisiones. Y acá arriba poníamos los paréntesis, los corchetes y, ¿qué más? Y las llaves, ¿ok? Pero entre los corchetes, o sea, entre lo primero que resolvemos y la multiplicación y las divisiones, siempre les dije, aquí vamos. Aquí vamos a poner los... ¿Cómo le llamamos a esto? Las potencias y las raíces. Y las variables. Ok, y las raíces, ¿cuál? No, las potencias y las raíces cuadradas, ¿sí? Entonces, ok, es una operación. Entonces, en este caso, le vamos a decir la raíz cuadrada de a, o sea, esto como una operación. Este símbolo, ¿ok? Este símbolo es el operador, ¿ok? ¿Sí? Como que digamos a, como que digamos más, menos, por, entre. Y raíz cuadrada, ¿verdad? La raíz cuadrada de a, ¿sí? Pero también al resultado de la raíz cuadrada, valga la redundancia, nosotros lo llamamos raíz cuadrada, ¿ok? Son dos elementos que tienen el mismo nombre. Por un lado, el operador, ¿sí? Y por otro lado, el resultado, ¿sí? Ahora, ¿cómo le decimos al número que está dentro de la raíz? ¿Cómo le decimos? A ver, díganme ustedes. Ahí está. Radicando. Radicando. Ajá. ¿Y cómo se le dice al número del resultado de la operación? Raíz cuadrada. Raíz cuadrada. ¿Y cómo le decimos al operador? Al símbolo, ¿verdad? Raíz cuadrada. Raíz cuadrada. O sea, se le dice raíz cuadrada cuando no tiene nada, ¿verdad? Ahora, si tuviera un 3, a ver, ¿cómo se le dice? Raíz cúbica. Raíz cúbica. Que cuando tenemos un 3, ¿sí? Raíz cúbica. Raíz cúbica. Raíz cuadrada. La n. Raíz. Ok. La n es este numerito. Ok. Es cierto, ¿verdad? Ok. Vamos a borrar esto. Pero esa es la potencia, profe. No es. Sí es una potencia, ¿ok? Sí es una potencia, pero por ser raíz cuadrada, por ser una raíz, se le conoce como radical. Ok. Radical. ¿Sí? Al número pequeñito, ¿verdad? Que usualmente no lo van a ver, a menos que sea una raíz cúbica, se le conoce como radical. Sí. Ok. ¿Estamos bien hasta el momento? Sí. Ok. ¿Cómo se le llama al número pequeñito al lado derecho de la raíz? Radical. Radical. ¿Cómo se le llama al número que está dentro de la raíz? Radical. 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 ¿Y cómo se le conoce al resultado de la raíz? Raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Ok. Muy bien, excelente. Pero vamos a ver algunas cuestiones que no me gustan como están. Vamos a poner esto más acá. Para que no se confundan. ¿Dudas con respecto a esto? Es para que no se pierdan con la terminología, porque después de decir, vamos a hablar bastante de cómo podemos operar las raíces cuadradas, ¿verdad? Ok. Entonces, esto actúa en muchos sentidos, ¿verdad? Porque actúa como una operación. Cuando ustedes miren, vamos a andar directamente a los ejemplos. Ejemplos. Entonces, ¿qué ejemplo nos da el libro? Busquen el primer ejemplo. ¿De qué número? Ejemplo. A ver, ¿de qué me dice? ¿De qué habla el ejemplo? ¿De libro? ¿Quién tiene el libro en mano, por cierto? Yo. Ajá. Perdón, profesor. Me salió de la reunión. Yo, profesor. Téjame. Yo, profesor. ¿Cuál es el primer ejemplo que nos da ahí? Bueno, hay varios ejemplos, ¿verdad? Ajá. ¿Veis? ¿Cuál es el primer ejemplo? ¿Cuál es el primer ejemplo? Nada, ok. ¿Cuál es el primer ejemplo, joven? La raíz cuadrada de 81 es igual a más, menos. ¿Por qué dice más o menos? Ok, a eso vamos, ok. Ok, nos dice que la raíz cuadrada de 81 es qué número. Bueno, en términos de ustedes, ¿a cuánto es esto? Para ustedes, ¿cuál es la raíz cuadrada de 81? 40, creo. Ok. Ok, entonces, ¿cómo resolver esto de acá, verdad? ¿Ok? Bueno, el ejemplo... 41. Ok. ¿Qué dice el ejemplo? ¿A cuánto es esto? ¿A qué número? Más sobre menos. Ajá. 9. Ajá, 9. Ok. Ya les da la respuesta. Ok, piensen bien. Ya les da la respuesta. Entonces, ¿por qué 9? Les pregunto yo. ¿Por qué 9 sería la respuesta? Porque 9 por 9 es 81. 9 por 9. Ajá, ok. Nos dice que 9 por 9 nos da igual a 81. Ahora, ahí nos aparece un doble signo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, fíjense bien. Vamos a tratar esto como números enteros. ¿Ok? ¿Qué es un número entero? A ver, ¿qué es un número entero? Lo vimos el año pasado. Ajá, un número positivo. ¿Y qué más? Solo un número positivo. Si les doy sincera, no me acuerdo. Ok, entonces, un número entero, ok. Un número entero es cuando el número tiene un signo, ¿ok? ¿Qué signo tiene en este caso? El más y el más menos. Ok. Positivo y positivo. A ver, entonces, si nosotros decimos, este es el mismo número que este. Ok. Igual, ok. 9 positivo multiplicado por 9 positivo. Y decimos nosotros, más... ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Por... Por... Más. Más da... ¿Qué? Más. Más. Excelente. Ok. Más por más. Un número positivo multiplicado por un número positivo nos da otro número positivo. ¿Sí? Más por más da más. Y después decimos... A ver. 9. 9. Por... Por 9. Por 9. ¿Cuánto nos da eso? 81. 81. 81, ok. Entonces colocamos 81. Ok. Entonces, ¿sí? Entonces, ahora bien, o sea... Ok. Aquí ya podemos decir nosotros, ¿verdad? Vamos a dejar un pequeño espacio. Y vamos a colocar el signo positivo. Ya van a ver. Positivo. 81. Ok. Ahora, ¿qué es lo otro que nos dice el ejemplo? Profe. Sí. Siempre tenemos que poner cuando terminemos... Cuando ya terminemos. Siempre tenemos que poner al lado siempre. Así. ¿Cómo así? La respuesta. Siempre con el... Sí, sí. Ok. Sí. Eso. Ok. Ok. Entonces, ¿qué es lo otro que nos sugiere el ejemplo? ¿Ok? ¿Qué es lo otro que nos sugiere el ejemplo? Aparte de positivo 9. También negativo 9. Exacto. Ok. Nos dice negativo 9. Entonces venimos nosotros. Abrimos paréntesis. Escribimos negativo 9. ¿Y por qué no vamos a multiplicar a negativo 9? Por otro negativo 9. No por otro. Por el mismo, ¿verdad? Por este mismo número. En este caso viene siendo el mismo número. ¿Ok? Negativo 9 igual a cuánto? ¿Ok? Entonces decimos nosotros. Menos por menos da cuánto? Positivo. Ajá. Entonces nos da positivo. Ok. Excelente. Da positivo. Y decimos. ¿Qué decimos acá? 9 por 9. 9 por 9 nos da? 81. Entonces fíjense bien. En este caso, cuando multiplican un número negativo por sí mismo, el resultado nos da positivo 81. ¿Sí? Les pregunto yo. ¿Cuántos resultados tenemos para una misma operación? 1. 1. 1. 2. 2. ¿Ok? Fíjense bien. Tenemos la respuesta positiva y la respuesta negativa. ¿Ok? Entonces la raíz cuadrada de 81 es igual a positivo 9. Y también podemos decir que la respuesta de la raíz cuadrada de 81, ¿ok? Tiene que ser negativo. 9. ¿Sí? Por esto de acá, ¿verdad? Porque al multiplicar 9 positivo por 9 positivo nos da 81. Entonces la raíz cuadrada de 81 es positivo 9. Y al multiplicar menos 9 por la raíz cuadrada, perdón, por 9 negativo también, entonces decimos menos por menos da más. Y 9 por 9 da 81, ¿ok? Entonces la raíz cuadrada de 81 es positivo 9. Y la raíz cuadrada de 81 también es negativo 9. O sea que cuando miramos un número así, con un más sobre un menos, significa que hay que multiplicarlo así. Sí, ok. Y de la forma más, ¿cómo les explico? De la forma más resumida, ¿ok? De la forma más resumida, la raíz cuadrada de 81 es positivo y negativo. ¿Por qué puse 81 ahí de nuevo? Ok, ahí me equivoqué ya. Aquí me equivoqué ya. Ok, entonces. Positivo y negativo. 9. Ok. Sí, ¿se les olvida? A mí sí, profe. Porque... Ok, entonces sigamos practicando un poco eso, no se preocupe. Ok. Vamos a ver. Ah, para eso escriban. Ok, entonces hagamos otro ejemplo. Es que, profe, es que no voy a ser sincera. Es que siento entenderle, pero no sé si lo entiendo. Porque siempre cuando hay una operación que hay un más y un menos así, este, hay que sumarlo y restarlo. No, ¿qué dice acá? Ah, multiplicarlo. Ajá, estamos multiplicando, ¿verdad, Ashley? Ok, una vez más. Es muy distinto la ley de los signos para la suma y la resta que para la multiplicación y la división, ¿sí? En este caso estamos multiplicando. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Cuál es el siguiente? La raíz cuadrada... ¿De cuánto? De 16. 16. Entonces, nosotros no solo vamos a poner la respuesta, ¿verdad? Tenemos que justificar nuestra respuesta. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16? A ver... 4. 4. Ok. ¿4 qué? 4 por 4. Ajá. 16 da. 4 multiplicado por... Ok, yo voy a escribir lo que ustedes. 4. Ok. 4 por 4 nos da... 16. 16. 16. 16. Es este mismo 16 de aquí. Sí. Sí. ¿Verdad? Sí. Ok. Entonces, aquí vamos a colocar... Vamos a dejar un espacio. 4. Ok. Ahora, ¿qué signo tiene ese 4? Positivo. Positivo. Entonces, le vamos a agregar el más. Ok. Sabemos que cuando no hay signo, estamos hablando de... Cuidado, Jorge. Ok. Ahora, ¿solamente es eso? 4 negativo. Ajá. 4 negativo. Entonces, lo escribimos. No solamente nos vamos a quedar en decir que... Porque si no, después se les olvida. Entonces, lo vamos a escribir. Vamos a escribir negativo 4. ¿Por cuánto? Por negativo 4. Por negativo 4. Por negativo 4. Por negativo 4. ¿Ok? ¿A cuánto nos da esto? A 16. 16. Ajá. 16. Pero solamente 16. Positivo. Ajá. Los dos tienen que ser positivos. ¿Verdad? ¿Ok? Igual que el 16 que está adentro. ¿Es el 16 que está adentro? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ajá. Entonces, aparte de ser positivo 4, vamos a agregar, ¿qué es? ¿Qué es? Negativo. ¿Ok? Vamos por el siguiente. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? La raíz cuadrada de 64. Ok. La raíz cuadrada de 64. Ajá. ¿A cuánto es la raíz cuadrada de 64? 8. 8. ¿Ok? Entonces, ¿8 o qué? ¿8 o qué? Positivo. Ajá. ¿Y por qué es 8? 8 por 8. Ajá. ¿Por qué? 8 por 8 es igual a 64. ¿Sí? ¿Estamos cheques? O solo, ¿quedamos ahí? Entonces, aquí vamos a poner. No, hay que poner esto. 8. ¿Pero qué tipo de 8? ¿Qué tipo de 8 es esto? Positivo. Positivo. Ok. Entonces, le agregamos el más. ¿Ok? Entonces, solamente 8 positivos es la respuesta. No, también falta el negativo. No, falta el negativo. Ajá. Entonces, ¿qué escribimos? Menos 8 por menos 8. Ok. Menos 8 por menos 8. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, decimos menos por menos por menos 8. Menos 8. 64. Positivo 64. Positivo 64. Positivo 64. ¿Ok? Entonces, al darnos el mismo 64, ¿verdad? Entonces, agregamos en la respuesta aquí abajito del 8 el signo, ¿qué? Menos. Sí. Menos. Ok. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Cuántas respuestas tiene una raíz cuadrada? Dos. 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 ¿Cómo son esas respuestas? ¿O cuáles son las respuestas? Son positivas y negativas. Son positivas y negativas. Positivas y negativas. Ok. Ok. Pero, por ejemplo, si en algún ejercicio, la respuesta del negativo puede salir diferente a la de la raíz cuadrada. O siempre sale igual. Permítame, me perdí por un momento. ¿Cuál es tu pregunta? Que si, por ejemplo, la respuesta del negativo sale diferente a la de la raíz cuadrada. ¿Se puede? ¿O siempre sale igual a la de la raíz cuadrada? Ok. Fíjese bien. Para usted colocar una respuesta aquí, tiene que haber pasado por esto, ¿verdad? Entonces, si le sale distinto este número de acá a lo que tiene dentro de la raíz, entonces, este número que usted está proponiendo no es raíz cuadrada. Ok. Ahora, nos vamos a ir al último ejemplo, porque creo que esta parte, creo que ya la están agarrando un poco, ¿ok? Y la vamos a seguir ejercitando esta semana. ¿Cuál es el último ejemplo? La raíz cuadrada de 1. No, el último, el último, el último, el último. La raíz cuadrada de negativo 4. Ajá, la raíz cuadrada de negativo 4. Ok. Ahora, fíjense bien. ¿Qué tipo de número es 81, como número entero? 81. ¿Qué tipo de número entero es? ¿O qué signo? Positivo. El 16, ¿qué tipo de signo tiene? Positivo. Positivo. El 64, ¿qué tipo de número es? Positivo. Positivo. Ahora, fíjense bien, tenemos negativo 4, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a tratar de encontrar la raíz. ¿Cuál es el posible número que sea raíz cuadrada de negativo 4? Negativo 2. Ok, entonces, vamos a poner negativo 2. Entonces, negativo 2, ¿lo vamos a multiplicar por quién? Por negativo 2. Por 2. Ajá, lo vamos a... Ok, ¿por 2 positivo o por 2 negativo? Por 2 negativo. Ok, recuerden que tiene que ser el mismo número, ¿ok? Negativo 2, pero venimos nosotros y resolvemos. ¿Qué signo es este? Menos. Menos. Ajá, por 4. ¿Cuánto es el resultado aquí? Cero. No, menos por menos nos da. Más. Más. Ok, más. Y después el número 2. 2 por, ¿cuánto? 2. ¿2 por 2 nos da? 4. 4. Ok. Ahora, ¿este 4 es el mismo 4 que está dentro de la raíz? No, porque es positivo. Son dos números. Y esta es la raíz y es negativo. Ok, son dos números distintos. Este es positivo y este es negativo. Ahora, negativo 2 es raíz cuadrada de negativo 4. Sí, porque son negativos. No, fíjese bien, fíjese bien en el resultado, ¿ok? Este es 4 positivo. Es verdad, es verdad, porque da positivo. Entonces, como no son el mismo número, entonces, ¿qué decimos? Profe, he flipado, he flipado con esta clase hoy, profe. ¿El qué? O sea, que me he sorprendido con esta clase. ¿Por qué? Porque me gusta, me gusta esta clase de hoy. Ok, entonces se define. Activo 2 no es raíz, ¿ok? No es raíz, ¿sí? No es raíz. ¿Qué dice? Ahora, ¿cuál es la otra posible raíz de negativo 4? ¿Cuál es la otra raíz cuadrada? Podríamos probar con el positivo. Ajá, podemos probar con el positivo. Positivo 2. ¿Por qué lo vamos a multiplicar? Por negativo 5, positivo 2. Recuerden que el otro, ok, tiene que ser positivo. Si aquí colocamos positivo, aquí también tenemos que colocar positivo, ¿sí? 2, porque esa es la regla. Nos dice que un número multiplicado, ¿por quién? ¿Por? Sí, sigo mismo. Consigo mismo, ¿verdad? Entonces, no podemos cambiar el signo. Necesariamente tiene que ser 2 positivos, ¿ok? ¿Cuánto nos va a dar esto? Positivo 4. Positivo 4. Positivo 4, ¿ok? Entonces, ¿este positivo 4 es el mismo que está dentro de la raíz, el mismo radicando? No, profe. No, ¿verdad? Ahora les pregunto yo, ¿verdad? Ahora les pregunto yo, ¿hay algún otro número aparte de positivo o negativo? Como signos, o sea, como signo. ¿Hay algún otro número aparte del positivo o del negativo? ¿Hay un tercer signo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay un tercer signo? Está el positivo, está el negativo. ¿Hay otro signo, sí o no? ¿Dividiendo? No, ¿verdad? Porque como signo, no como operador, ¿ok? No, no. ¿Ok? Entonces, ¿será que, qué podemos concluir? Si ya probamos con el positivo y probamos con el negativo, ¿qué podemos concluir aquí de la respuesta? A ver, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podríamos concluir? Si la reemplarada está mala. Casi, ok. Otra respuesta. Cerca, ok. Se acercó bastante. Piensen en algo más. Uno podría hacer que está malo, ¿verdad? O sea, sí, obviamente, estos no, no son raíz, ¿sí? ¿Otra respuesta? O sea, ¿cuál podría ser la respuesta aquí? Es una multiplicación. Es una multiplicación, ¿no? Ok, a ver. Ya dijeron que está mala, ¿verdad? Que estos están malos, ¿ok? Y ya dijimos que no hay más signos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? A ver, ¿cuál sería la respuesta aquí? No puede ser ni dos negativos y ni dos positivos. ¿Hay algún otro número que multiplicado por sí mismo nos dé cuatro negativos? ¿Existe algún número que multiplicado por sí mismo nos dé negativo cuatro? Negativo cuatro por negativo cuatro. No, porque negativo cuatro por negativo cuatro nos da positivo ocho. Ah, sí, da positivo. No sé nada. Entonces, tendríamos que hacer negativo y positivo. Ok, pero nosotros sabemos que por regla, o sea, esto es una posibilidad, ¿verdad? Que negativo dos multiplicado por positivo dos. Pero, esto incumple la regla de que tiene que multiplicarse por sí mismo, ¿ok? Esto no puede ser, ¿sí? De hecho, esto es buena respuesta y pasaría lo mismo si ustedes lo hacen al revés, ¿verdad? Positivo dos multiplicado por negativo dos. ¿Existirá alguna otra posibilidad? No se puede hacer eso, ¿ok? Tiene que ser el mismo signo. ¿Existirá alguna otra posibilidad? Raíz cúbica. ¿El qué? Raíz cúbica. Ok, pero es que ya estamos entrando en otro campo, ok. Muy bien, Giancarlo. Pero ahí estamos entrando en otro campo. Entonces, básicamente la pregunta es un sí o no, ¿verdad? ¿Existe alguna otra posibilidad? Porque ya pusimos positivo con positivo, positivo con positivo, ok, positivo con positivo. Yo creo que no, profe. Eso, ¿ok? Negativo con negativo. Los intercalados no se pueden hacer, ¿verdad? Estos no se pueden hacer, se descartan. Entonces, la respuesta es que... Negativa. No, lo acaban de decir hace poquito. La respuesta es que no, ¿qué? Que no tiene... Ajá, no tiene... No está definida. No tiene... No tiene raíz. Raíz, ok. Cuadrada. Cuatro negativo no tiene raíz cuadrada. Ok. No es demostrado. No sé qué, no sé qué habrá escrito. No sé qué significa ese N, E, D, ok. Entonces, no tiene raíz cuadrada, ¿sí? Entonces... Profe, se lo digo desde ahorita, me encantó esta clase. Le encantó, ok, gracias. Profe. Me encantó, profe. Ok. Lamentablemente. Ahora entendimos. Profe, son las dos seis. Sí, ya, 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 ando con poquito el tiempo, habrá un poquito, cinco, seis minutos, acá y entonces aquí termina la clase, jóvenes. Nos vemos el día de mañana, ok. Cuidado. Bueno, segundo. Nos vemos, profe.